¡Ya suena británica! La gastronomía peruana se toma Kichis Kitchen ¡Esto va a estar rico! No faltes a esta reunión llena de sabores y aromas junto con el humor y el buen gusto de nuestra querida animadora ¡Esto va a estar rico! Vamos a agregarle las cervecitas ¡Esto va a estar así! ¡No te pierdas este nuevo episodio de Kichis Kitchen! Que pase, por favor Buenas noches ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Paloma Paloma San Basilio ¿Paloma San Basilio? ¿Con B larga? Sí, sí, con B larga, con B grande, sí ¿Así? Sí, así Equinotable, equinotable, exactamente Equinotable Miren ¿Puedo tener confianza con usted? Sí, por supuesto, pero sí Fíjese que El mismo nombre, el mismo nombre de una española que, en fin Yo quise mucho, por mucho tiempo, entonces Exactamente Y después No fue posible Porque una serie de... Exactamente Exactamente ¿Y? Mira Yo andaba siempre con la fotografía de ella aquí, ¿ves? Sí En fin, ¿en qué la puedo atender ahora? Pues en que esa, esa, de la fotografía, soy yo Yo soy Paloma, Paloma, claro La española, el amor de tu vida, soy yo ¿No te acuerdas de mí? No Pero no me digas que no Exactamente No es la Paloma, porque la Paloma era una... Era yo la de la fotografía con el pelo un poco más corto, pero la misma Además, mira, ese bolígrafo, color burdeos, te lo regalé yo por tu cumpleaños Me lo regaló Paloma en Mallorca, lo llamo el mallorquino, yo entonces... Claro Y así, pero hay que... No, sustitución de persona es un delito Pero no Es una figura delictiva Que no es ningún delito, que yo soy la Paloma, la Paloma, la auténtica, la genuina Yo la Paloma la dejé porque andaba de Luanda a la isla Fiji, a Borneo Y me decía, espérate, espérate Y yo, fumando, espérate Pero sí, es que yo soy... Y eso, que no fumo, y eso me dio un sufrimiento progresivo Pero no, sí Entonces... Que no te quieres acordar de mí No te quieres acordar de mí, de los días que estuvimos en Palma de Mallorca En el mar, en el azul, tan bonito Pero era una maravilla como cantaba Incluso había gente que la aplaudía Y conseguía uno que otro contrato ¿Y cómo cantaba así? Beso a beso dulcemente, abrázame el que quiero ¿No te suena algo, beso? Algo, algo, sí ¿Y no te hacía así en la orejita? ¿Y así en la carita? No, no, en esta, luego después en la otra Pero primero al principio en esta, siempre después en la otra ¿No te acuerdas de eso tampoco? ¿Eh? ¿Y de la hiedra, de la hiedra, te acuerdas? Te cantaba la hiedra Todas las noches con el pisco saura, la luz de la luna Te cantaba Abrázame mi amor, lo mismo Que la hiedra Era preciosa Mira, mira Como Paloma le decía yo No va a haber otra Y era... Era yo, 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 yo Era yo, la de la foto La del bolígrafo, todas Desgraciadamente ¿Y qué la trae por acá a usted? O sea que no quieres acordarte de mí Desgraciadamente no puedo estar perdiendo tiempo La clientela mía Tu orgullo confundido y absurdo no te deja acordarte de mí ¿Pero qué te das cuenta de lo que estás haciendo? La paloma de tu vida El amor Único Maravilloso que tuviste ¿No quieres acordarte de él? ¿Que soy yo? ¿Es así? ¿Sabes lo que te digo? Que te quedes con la foto Con el bolígrafo Con esos recuerdos que no sabes ni siquiera ¿De dónde los tienes? Porque yo me voy Adiós ¿Y qué? Para mí hay que ser con la mujer así Terto Duro Tajante No dejarse influir Y llega un momento en que no termina la relación Porque... Caramba ¿Y dónde queda la posición? El lloró El lloró El lloró El lloró El lloró Y a tiempo que te conocía Nacía, hablábamos de tantas tonterías, jamás me había fijado en tu mirada, un amigo más, un día más. La luna se apagó y nos quedamos, a oscuras y el amor nos dio la mano, y en el pequeño hueco de una frase, todo comenzó a ser tú y yo. Por culpa de una noche enamorada, vieja, mojada, por solo una caricia inesperada, nos amamos hasta el lópez. Por culpa de una noche enamorada, sombras, calma, por culpa de un deseo que flotaba, fuimos cuerpo, vida, amor y piel. Norte a sur tus labios me buscaron, de este a oeste yo te abrí mis brazos, sentí el galope suave de tus manos, todo estaba allí entre los dos. La luna se apagó y nos quedamos, callados, tan felices, tan cansados, con un sabor a miel entre los labios, todo comenzó, todo acabó. Por culpa de una noche enamorada, vieja, mojada, por culpa de esta piel que nos atrapa, nos amamos hasta enloquecer. Por culpa de una noche enamorada, sombras, calma, por culpa de unos besos que abrazaban, fuimos cuerpo, vida, amor y piel. La luna se apagó y nos amamos hasta enloquecer. La luna se apagó y nos amamos hasta enloquecer. Fuimos cuerpo, vida, amor y pie Me acercas tan despacio que casi me impaciento Me quemas con tus manos, me abrazas con tu aliento Amor de horas ocultas, bendito amor secreto Mi cuerpo te desea y yo también Es tarde y en mi casa me espera la tristeza El fútbol, mi marido y un vaso de café ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena Pero me quieres, claro, claro Rutina e indiferencia Beso a beso, mujer me Me abrazame el cielo, sentirme diferente El mundo no perdona Yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente Es triste, abrazame el cielo, sentirme diferente El mundo no perdona Yo, paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Es triste, se hace tarde Se está durmiendo el cielo El tiempo se impacienta Y tiras de mi pelo Y tiras de mi pelo Las ocho llenas en casa Ayúdame a marchar Me espera mi destino Me espera soledad Beso a beso, dulcemente Habla tan breve, quiero Y sentirme diferente El mundo no perdona Yo, paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente Y abrazan, debajo y me alegro Sentirme diferente El mundo no perdona Y no morir con nosotros Como yo, paloma infiel Lo que nos protones Que en mi ketchup En el morir conmai Muchas gracias Bueno, realmente ya estamos en el final En la cuesta final Muchas gracias Quiero agradeceros vuestra compañía, vuestros aplausos Estar con nosotros esta noche, compartiendo música Y bueno, nos veremos pronto Supongo que los amigos no tardan mucho tiempo en verse O por lo menos en pensarse y en sentirse Así que esperemos que esta fiesta, la vuestra y la mía, no termine nunca Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó, dime a qué estás jugando Amor, lo que pasó, pasó Dijimos, se acabó Amor, no quiero hacerte mal Mejor no insistas más No hay magia ya en tus manos Amor, no quiero hacerte mal 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 Amor, perdón por lo que amor Me sale sin querer Tal vez porque te he amado Y ahora en la La fiesta terminó Ya no hay más 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 Si el fuego se ha apagado Ya, dímelo No insistas más La fiesta terminó Tú y yo ya no somos Tú y yo Qué decir de amarnos sin amor Por qué seguir mintiendo vos Dímelo 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 La fiesta ha terminado en esta noche Esta noche de gala con Paloma San Basilio Pero como ella lo dijo La pensaremos La sentiremos siempre Porque aquí tiene grandes amigos Y en un rinconcito de su corazón Espero que siempre nos lleve En su esquina por el mundo Gracias por acompañarnos esta noche Gracias a vosotros Un beso muy fuerte Para ti y para todos Medio mundo aplaude esta noche de gala Con Paloma San Basilio A todos ustedes Nuestro agradecimiento por acompañarnos Y nuestra invitación Por supuesto Para nuestras próximas funciones Que esperamos tengamos sorpresas Tan gratísimas como esta Muchas gracias Muy buenas noches No te pierdas la presión No te pierdas la presión No te pierdas la presión ¡Gracias!